13. En estrecha vinculación con esta característica estructural de las sociedades contemporáneas hay una tercera característica que es responsable de algunos rasgos comunes de la idea de la muerte y de la actitud hacia ella. Un mayor grado relativo de pacificación interna de estas sociedades y en relación con él está el hecho de que la gente que vive en estas sociedades contemple al menos una forma muy determinada de morir. Cuando los miembros de estas sociedades tratan de representarse el proceso de la muerte, piensan primordialmente en una muerte pacífica en la cama producida por la enfermedad y los achaques de la vejez. Esta imagen de la muerte que subraya el carácter natural del proceso aparece como el caso normal, mientras que la muerte violenta, sobre todo a manos de otros seres humanos, se considera una excepción y un crimen. Que la seguridad física, la protección contra los actos violentos de otras personas, no es tan grande en todas las sociedades humanas como en la propia, es algo de lo que solemos ser conscientes solo a medias. Hay que decir, por tanto, que la protección relativamente alta contra los actos de violencia de otros seres humanos de que goza una persona en las sociedades estatales desarrolladas y el tratamiento de estos actos violentos como algo inusual, como un delito, no surgen de la razón humana ni de la comprensión de las personas que participan en esa sociedad, sino que se deben a una organización totalmente específica de la sociedad, a una monopolización relativamente eficaz de la violencia física. Pero una monopolización de este tipo no puede imponerse de hoy a mañana, es el resultado de una evolución prolongada y en su mayor parte no planificada. En las sociedades de este tipo se ha llegado a que quienes ejercen en cada momento la función de gobierno solo permitan ejercer la violencia a grupos muy definidos y bajo su control. En muchos casos son estos grupos, la policía y el ejército, los únicos que están autorizados a portar armas mortales y a utilizarlas en determinados casos, sin hacerse acreedores de castigo. A grandes rasgos puede decirse que solo en los últimos 200 o 300 años alcanzaron las organizaciones estatales europeas el grado y modo de eficacia en cuanto a instituciones monopolizadoras de la violencia física que hizo posible el freno relativamente alto de las pasiones y la relativamente alta ausencia de violencia en las relaciones humanas que hoy se consideran casi como algo natural. También a este hecho se debe que las relaciones de producción y distribución de los bienes tengan actualmente el carácter específico de relaciones económicas, pues allí donde la imposición directa por la violencia física determina la producción y la distribución de los bienes, es decir, donde están a la orden del día, la rapiña, la guerra y la esclavitud, los procesos de producción y distribución no tienen aún propiamente el carácter al que hacemos referencia con el concepto de economía. No se dan allí todavía los elementos de cálculo y las normas legales que forman parte de una economía no violenta como esfera especial de determinadas sociedades y que según se entiende hasta ahora permiten que llegue a desarrollarse una ciencia económica especializada. En las sociedades que carecen de instituciones monopolizadoras de la violencia física tan especializadas, sobre todo en las sociedades de guerreros, la agresión física de unos hombres contra otros forma parte en mayor medida de la normalidad de la vida social. Si no todos los individuos de esas sociedades, al menos los miembros de su clase dominante, llevan consigo armas como indispensable compañía en su trato con los demás. Las personas débiles o impedidas, los viejos, las mujeres y los niños, se ven constreñidos a vivir dentro del estrecho espacio vital de la casa o el castillo, de la aldea o la villa en el que viven los de su misma condición. Solo con especial protección pueden atreverse a ir más lejos. El desarrollo de la estructura de la personalidad en tales sociedades adopta una orientación distinta de la que tiene en los estados industriales altamente organizados. La disposición a atacar o a defenderse en la lucha física es mayor, al menos entre los hombres. La expectativa de la muerte en sangrienta disputa con otros hombres es mucho más universal, mientras que la idea de una muerte pacífica en la cama es antes bien la decepción. También aquí se comprueba en qué medida las estructuras de la personalidad y las ideas que van unidas a ellas, entre las que hay que contar la imagen de la muerte que se da por sobreentendida en la sociedad propia y que quizás se tiende a ver como un hecho humano universal, están bajo la influencia característica de la estructura social que se ha ido formando muy lentamente en el curso de un largo proceso social. Sin embargo, también en las sociedades con un nivel relativamente alto de pacificación interna, la expectativa de la muerte en la cama es más engañosa de lo que pudiera parecer a primera vista. Con independencia de las tasas relativamente altas de accidentes y homicidios, se multiplican en nuestra época los conflictos colectivos que llevan a un enfrentamiento violento, es decir, los conflictos que los afectados creen que sólo pueden solucionarse matando a los oponentes, con el correspondiente sacrificio de personas del propio grupo, y que a menudo se definen en los programas de acción colectivos de manera abierta o velada, como conflictos violentos a vida o muerte. Entre los problemas de nuestros días, que quizás merecen mayor interés, se cuenta de la transformación psíquica que se produce en determinadas personas cuando, partiendo de una situación en la que matar a otros está rigurosamente prohibido y castigado al máximo, pasan a otra en la que matar no sólo está socialmente permitido, sea por el Estado, por un partido o por un grupo, sino que es exigido de manera expresa. Cuando se habla del proceso de civilización en cuyo curso el morir y la muerte se esconden con cada vez mayor decisión, detrás de las bambalinas de la vida social, y se acercan con unos sentimientos de embarazo relativamente intensos y unos tabúes relativamente rígidos, hay que hablar también de las experiencias de las dos grandes guerras europeas, y más aún quizá de las experiencias de los campos de concentración, de la fragilidad de la formación de la conciencia que prohíbe matar y que impele además aislar a los moribundos y a los muertos de la vida social normal. Los mecanismos de autorrepresión que intervienen en la represión de la muerte en nuestras sociedades se desintegran claramente con relativa rapidez en cuanto al mecanismo externo de coerción que impone el Estado o las sectas o grupos de lucha, basándose en doctrinas y creencias colectivas imperiosas, cambia bruscamente de rumbo y ordena que se mate a la gente. En las dos guerras mundiales, la sensibilidad hacia el hecho de matar, hacia la gente que moría y hacia la muerte, se evaporó claramente con bastante rapidez en la mayoría de la gente. ¿Cómo pudo el personal de los campos de concentración asimilar psíquicamente los diarios asesinatos en masa? Es una cuestión aún no decidida que valdría la pena investigar más a fondo. A menudo se tapa esta cuestión con el problema de la culpabilidad por tales acontecimientos, pero para la práctica social, es decir, también de cara a prevenir tales hechos, precisamente el primer problema, el problema más concreto, es el que tiene una importancia especial. La respuesta estereotipada a la pregunta correspondiente, El, yo no hacía más que cumplir órdenes, muestra hasta qué punto la formación individual de la conciencia depende todavía, en estos casos, del aparato heterocoercitivo del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!